¡Y vaya pisito! ¡Que vienes en Marbella! ¡Y vaya pisito! ¡Que vienes en Marbella! ¡Y vaya pisito! ¡Que vienes en Marbella! ...de trabajo en un era ilegal de 861 despidos, casi el 80% de la plantilla. No olvidaremos ese 12 de enero de 2013, por la tragedia que supone que te quiten tu empleo y por la forma como lo hicieron, irracional, arbitraria, injusta, chulesca, intimidatoria. Pero tampoco olvidaremos el cariño y la solidaridad que hemos recibido desde entonces por parte de miles de madrileños, como los que estáis hoy aquí, convocados por la marea ciudadana. Personas con sensibilidad para entender lo que les ocurre a los demás y que se indignan ante las injusticias. A todos los que nos habéis querido escuchar, gracias. Nosotros estamos orgullosos de no habernos rendido, de no habernos resignado a asumir el futuro que estos sinvergüenzas nos diseñan. Y vamos a seguir denunciando que están malgastando el dinero público y robando el derecho a una información veraz, plural y objetiva a los madrileños. 861 despidos después. No hay ahorro en Telemadrid. Todos los directivos siguen allí con sus sueldos íntegros. Las aportaciones de dinero público solo se han reducido un 1,6% y sus amigos de Telefónica y Enrique Cerezo siguen haciendo jugosos negocios privados con el dinero de todos. Ahora estamos pendientes del recurso ante el Tribunal Supremo después de que el TSJ declarara el ERE no ajustado a derecho. De forma antidemocrática, Ignacio González ya amenaza con cerrar Telemadrid si la justicia decreta la nulidad de los despidos. Que sepa el señor González que si cumple su amenaza no se lo vamos a poner fácil. Creemos que negociando con los representantes de los trabajadores y con altura de miras cualquier gobierno podría recuperar una Telemadrid viable y útil para los ciudadanos. Pero no parece que esto sea lo que le interesa a González porque entonces tendría que renunciar a manipular. Por nosotros que se vaya yendo a su ático de Marbella porque nosotros, despedidos o no, seguiremos luchando por devolver este servicio público a sus legítimos propietarios, el pueblo de Madrid. En nuestra Telemadrid caben todos las mareas ciudadanas de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, los que pelean por el derecho a una vivienda digna o por la ley de dependencia, los que defienden a los estafados por los bancos, las asociaciones de vecinos, los sindicatos, los compañeros de Coca-Cola y del centro de transfusiones, los movimientos sociales, los ecologistas, los que luchan por los derechos de las mujeres y las libertades cívicas, por la cultura, por el transporte público, por recuperar la memoria histórica de este país. Todos los que tengan algo que decir tienen que tener sitio en Telemadrid. Sin información libre no hay democracia y una sociedad informada no se deja manipular. Los poderes económicos lo saben muy bien y necesitan nuestro silencio. Queremos que los madrileños vuelvan a sentir Telemadrid y Onda Madrid como propias. Una radiotelevisión pública de todos y para todos. Compañeros y compañeras ciudadanos, la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no nos rendimos. Otra Telemadrid es posible y entre todos conseguiremos hacerla. Muchas gracias. 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 Gracias.